Dice la escritura, sometanse al Señor los unos a los otros, porque te tienes que someter los unos a los otros, a tu autoridad, a tus pastores, a tu jefe, al director de la escuela, al maestro, porque te tienes que sujetar, porque es un principio que Dios establece en las relaciones para que pueda funcionar la bendición. Comenzando con el principio de que la sujeción es para todos, vamos al siguiente paso. En el matrimonio, porque las mujeres siempre me preguntan esto, en el matrimonio la sujeción de la esposa está ubicada justo ahí, en el contexto del amor del esposo. Cuando tú te sientes amada por tu esposo, tú vas a poder sujetarse. Aunque hay algunas hermanas en el Señor, que aunque las amen, les cuesta sujetarse. Pero se supone en la escritura, lo que está diciendo es, que Él pone los dos contextos al mismo lugar. Así como tú tienes la responsabilidad de sujetarte, Él tiene la responsabilidad de amarte. El Señor espera que tú te sujetes tanto como Él te ama. Si Él te está amando y Él es un buen hombre y te está cuidando, el Señor quiere que te sujetes. ¿Qué es sujeción? Sujeción es más que algo que tú vas a hacer. Sujeción es una actitud del corazón. Es una actitud que nace aquí adentro, que se queda en tus convicciones y que te hace actuar. ¿Cuáles son las tres razones que te impiden sujetarte? La primera y la más grande es el temor. ¿Temor a qué? Temor a lo que me vaya a pedir, pastora. Es que qué susto, si yo le digo que me voy a sujetar y a saber que me va a pedir. Tenemos temor a qué es lo que nos van a pedir. Tenemos temor a que, ¿y qué tal si yo me sujeto y Él falla y se equivoca? A lo mejor no me sujeto. Tenemos temor a que no sea responsable. ¿Me estoy equivocando? No, ¿verdad? ¿Voy bien? Ok. Tenemos miedo a que Dios no cuide de nosotras. ¿Verdad que sí? Esa es la realidad. Pero muchas veces dejamos que la realidad nos detenga de lo sobrenatural que Dios quiere hacer. La segunda cosa que nos detiene o nos impide sujetarnos es las experiencias del pasado. Los errores y fracasos del pasado. ¿Tuviste un matrimonio que no funcionó? Ah, no, a mí no me la vuelven a hacer, pastora. ¡Ja! Yo ya pasé por ahí, a mí no me la hacen otra vez. Mire, estoy lista, con los guantes puestos. A mí no me la hacen. Una experiencia pasada te va a hacer que tengas un problema serio con este principio. Pastora, ¿qué hago entonces? Tienes que vivir un proceso de sanidad. Dios no quiere que estés herida y lastimada, porque si estás herida y lastimada no lo vas a poder hacer. Tienes que enfrentar esa herida, ser sana en tu corazón para que puedas funcionar como Dios espere que funcione. Y número tres, falta de conocimiento de este principio. Si hay algo que te va a impedir sujetarte es que tienes mucho conocimiento del mundo y poco conocimiento de la palabra de Dios. Tienes mucho conocimiento de la experiencia de la abuela, de la tía, de la cuñada, de la señora del frente, de la hija de mi muchachito, de la amiga de mi muchachito, que mire, le fue re mal. Tenemos todo tipo de conocimiento de todo lo que pasó alrededor, de todo lo que le pasó a todas las mujeres en el mundo y en el planeta. Pero no tenemos el conocimiento acerca de lo que Dios dice acerca de la mujer y lo que Dios espera como el comportamiento de ella. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Cuando proferían insultos contra él, está hablando de Jesús, la respuesta de Jesús era, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que, ponga la atención a esta parte, sino que entregaba aquel que juzga con justicia. Justicia. Hoy quiero enseñarte un principio importante que marca siempre mi vida. En el momento en el que tú te levantes a juzgar una situación, la justicia de Dios hace así. No es justo que me traiga así, ya hice mucho y nada que pasa, ya me cansé. En ese momento que estás haciendo la pataleta, que de pronto tienes razón, pero por causa de que estás peleando por tu justicia, la justicia de Dios hace así. Cuando termine usted y quiera mi justicia, entonces voy a entrar. Así obran las mujeres de Dios. Saben esperar. Saben resistir. Con esa fuerza interna. Dice la Biblia que la mujer debe caminar con un espíritu afable y apacible. La palabra afable viene de una palabra griega que dice, que significa fuerza interna. Esa es la forma en como una mujer debe caminar. Con un espíritu afable, apacible. Que cuando la amenacen, cuando la ataquen, pueda tener esa fuerza interna para poder resistir y no vengarse. La verdadera prueba de la sumisión, y con esto estoy terminando. La verdadera prueba de la sumisión no es como actúan los otros hacia ti, sino como tú respondes. Decimos, yo me sujeto de acuerdo a como me traten. No funciona así. Tú tienes que tener la convicción de la sujeción. La sujeción es parte de nuestra condición como cristianos, si buscamos parecernos a Jesús. Una vez más, la sujeción no es solo para la mujer. Es un llamado que Dios le hace a todos los hijos de Dios. Pero a las mujeres en específico, en su relación con su esposo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!